Ya estoy. Tranquilo. Es que me suena un huevo. Tú cuanto menos lo piensas, mejor. Santa. Santa. Ahora, ahora. Santa, el billete. ¿Qué hora te lo doy, joder? Hija puta. Ni que fuera suyo el barco. Qué elegante. ¿Qué tienes, entrevista? Pagas diez. No te cansas. Esa tiene buena pinta. Catorce pagas, tietas, despacho. Vehículo propio. ¿No tienes vehículo propio? Ya, pero me lo compro, con la primera paga. Salo vende su express. Qué lindo, vehículo propio que ande. La express de Salo está en el desguace. Bueno, ahí solo pone vehículo propio. Conocimientos de informática. Sí, mi chico me enseñan. Y mira, 112 fijas. Comisiones aparte. Y posibilidades de ascenso. Santa, el billete. Que luego mi jefe me echa a mí la culpa. Cuídate ya, coño. Te he dicho que no te las doy. Ove, con la mierda de servicio que dais. Que se cruza antes la reía nadando. Y en tónics tenéis que ponernos con lo que cobráis. Estoy solo tu jefe de mi parte. Y azafatas. Y azafatas. Y unos tíos feos como tú. Y tan pesados. Lo único de la edad que tiene al límite. 35.